... Javier Valdés Cárdenas, a quien asesinaron el día de ayer, es una persona que documentó, narró y llevó las historias del horror que está viviendo México, en México y en el extranjero. Mostró este infierno que vivimos y que lo maten a él, es un mensaje muy claro. De eso no se puede hablar. La violencia en México es un tema que no hay que difundir. No podemos seguir siendo así de indolentes a lo que le pasa a los periodistas, o sea, a todos, a la sociedad, a los medios de comunicación, a las autoridades. Creo que esto ya es verdaderamente una crisis y estamos cansados de enterrar compañeros. Es un peligro estar vivo y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos, que están en el narcotráfico y en el gobierno, un piso filoso y lleno de explosivos. Esto se vive en casi todo el país.